Me gusta cuando se excita y me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el fuego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo es por la vida Y la vida que por dentro me acaba Me tiene por tener la locura Es que tu cuerpo es por la vida Y la vida que por dentro me acaba Me tiene por tener la locura Sube, 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 sube. Hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Llegó ¡Tristi! Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas en sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que tengamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es una adrenalina que por dentro me agrava Que tienes cualquier idea lo que no es que tu cuerpo Es una adrenalina que por dentro me agrava Te tienes por tener locura Sube la adrenalina Sube, sube la adrenalina Sube, sube la adrenalina Sube, sube la adrenalina Ay, Ramón, dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde, te peguno Si tú eres la red va a verte bruto Deja tu cursa Caliente que el tiempo trascurre Y la piel te lo pone al diente Se pega yo que el oído me susurra Abusa y me te abusa La falta en la cara combina con la rusa Te vende mi mente como una intrusa Y le digo que no haga y no sea la rusa Y la cosa y dame más Yo te llevo en la nave en circuito de paz Y quizás me digas que quieres más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mi sentido Cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¡Ey! 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 ¡